Lo que entra por la puerta, dado que tenemos... Ahí tiene usted razón. No, no, no. Yo creo sinceramente que estamos a punto de un punto de inflexión, por fin, después de cinco años, de bolivarianismo, por ejemplo, podríamos decir. Efectivamente, ¿no? O de tiranía socialcomunista, por decirlo en términos más estrictos. Entonces, yo creo que estamos a punto de uno de varios puntos de inflexión. Y alguna percepción, a lo mejor es mi optimismo andaluz y redento, ¿no? Pero yo tengo esta percepción, ¿no? Pero yo, por polemizar y por echar un poco de barro, ¿no? Yo creo que el presidente del gobierno, de momento, cuando dice Mojaca quiere decir Ibiza. Lo que de verdad le gusta a este señor es Ibiza, no es Mojaca. Mojaca es, como tantas otras cosas en la vida pública española, una pantalla más. ¿Qué habrán hecho los almerienses para sufrir esta lacra? Pues que no va a ir nadie a Mojaca este verano, como siga así. Realmente Mojaca es un sitio estupendo. Pero lo que de verdad le gusta a Pedro Sánchez Castejón es Ibiza. Ibiza. Ibiza.